El príncipe William y el príncipe Harry han estado en desacuerdo durante bastante tiempo. Sus desacuerdos se remontan a cuando Harry y su esposa Meghan Markle decidieron que dimitirían como miembros principales de la familia real. Durante la entrevista de Harry con Oprah Winfrey, lo confirmó cuando describió su relación con su hermano como «espacio», según The Sun. Desde ese momento, ha habido informes, como este de Ash Weekly, de que las cosas entre los hermanos sólo han empeorado. Sin embargo, después del funeral del príncipe Felipe, se vio a William y Harry hablando mientras caminaban desde la capilla de San Jorge hasta el cercano castillo de Windsor. Un experto en lenguaje corporal le dijo previamente a Nicky Swift que había algunos signos positivos durante esa charla y que no había ningún signo de tensión en su lenguaje corporal, lo que claramente es algo bueno. Sin embargo, se ha informado ampliamente que la ruptura entre William y Harry sigue en curso, independientemente del tiempo que hayan pasado juntos en abril. «Avanzamos unas semanas» y parece que la charla que compartieron William y Harry después del funeral de Philly puede haber tenido más peso de lo que el mundo cree. Sigue leyendo para descubrir por qué. El príncipe William y el príncipe Harry hablando después del funeral del príncipe Felipe fue un epaso de bebé, dice un experto. Un experto de la realeza llamado Robert Jobson le dijo a Ash Weekly que cree que el príncipe William y el príncipe Harry realmente hablaron cuando Harry estaba en el Reino Unido para el funeral del príncipe Felipe. Le dijo al medio que hacerlo era un paso de bebé pero aún así, un paso. En última instancia, Harry solo estaba allí para presentar sus últimos respetos a su abuelo, que era un gran hombre, y si hubo o no una reconstrucción entre William y Harry, eso se verá con el tiempo, explicó Jobson. Según la revista People, Harry no se quedó con William y su familia en el palacio de Kensington a su llegada al Reino Unido, sino que se quedó en su antigua casa en Frogmore Cottage en los terrenos del castillo de Windsor. Y, si bien el público pudo haber intentado hacer una gran historia con esa elección, parece que simplemente tenía más sentido para Harry, quien tal vez hubiera querido estar cerca de su abuela, a la reina. El simple hecho de que William habló con Harry muestra que está dispuesto a tomar medidas para remediar su pelea, sugiere Jobson. En la vida, los hermanos se pelean, vuelven a estar juntos o, a veces, no reconstruyen su relación. Pero, francamente, un funeral es un momento para que las personas dejen a un lado sus problemas y conmemoren a la persona que murió, y luego sigan adelante. Le dijo Ash Weekly. ¡Gracias!